Querida Eno, ojalá mejor es pronto. Pues ya nos vamos a la información internacional y es que en Perú la situación del presidente Pedro Pablo Kuczynski se está complicando cada vez más y en el Parlamento ya surgieron voces demandando ahora su renuncia después de que se diera a conocer que una empresa de consultoría de este mandatario tuvo tratos con empresas ligadas a la constructora brasileña Odebrecht. Los legisladores de oposición demandaron una explicación. Ahora se espera que el presidente comparezca el 21 de diciembre ante la Comisión Legislativa que lleva justamente a este asunto, el asunto Odebrecht. Tenemos una situación política muy fracturada. Muchos chismes, muchos rumores, muchas luchas fratricidas. Tenemos que unirnos. Unirnos contra los verdaderos obstáculos. En ese mensaje a la nación el presidente plantee su renuncia al cargo, considerando de que solo la renuncia puede resolver la crisis política en la que estamos y que se profundizaría en niveles de encono, de confrontación y de lucha callejera si es que el presidente de la República no renuncia. Ahora Efraín Antonio Campo Flores y también Frankie Francisco Flores de Freitas son familiares de la pareja presidencial de Venezuela. Fueron condenados en Nueva York a 18 años de cárcel por intentar introducir 800 kilos de cocaína en Estados Unidos. Estos dos sentenciados de los que platicamos son sobrinos, nada más y nada menos que de la primera dama venezolana, Silvia Flores, es decir, la mujer de Nicolás Maduro, y están en una cárcel federal en Nueva York después de ser arrestados en Haití el 10 de noviembre de 2015 y van a tener que cumplir la sentencia en su totalidad. Los dos van a tener además que pagar también una multa de 50 mil dólares. Ahora, justamente hablando de Venezuela, la oposición de ese país reunida en la mesa de la Unidad Democrática dijo que solamente suscribirá con el gobierno de Nicolás Maduro un acuerdo que garantice una salida política y electoral a esta crisis después de confirmar que se iban a asistir a la reunión de diálogo que se va a celebrar el día de hoy en Santo Domingo. El diputado Simón Calzadilla indicó que si no se logra un acuerdo integral, la oposición no va a firmar ningún documento. Mientras tanto, los candidatos presidenciales chilenos Sebastián Piñera y Alejandro Guillier cerraron ya estas campañas con miras a la segunda vuelta electoral del próximo domingo. Guillier, un ex periodista de 64 años, hizo esta campaña con la promesa de seguir el plan de la presidenta Michelle Bachelet de aumentar los impuestos corporativos para poder pagar después parcialmente una reforma educativa, reformar la Constitución y además mejorar el sistema de pensiones y atención médica. Mientras que Piñera, por su parte, quien ya fue presidente del 2010 al 2014, dijo estar comprometido, pero con una estrategia que saque al país de esta crisis provocada por el gobierno de Bachelet. Están en extremos opuestos. Los dos candidatos acuden a las urnas en un virtual empate técnico. Y listos ahora para los espectáculos con Sofía Rivera Torres. Buenos días. Imagen Noticias con Paco Sea, lunes a viernes, 5.50 AM. Participa en Imagen Televisión.